muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos una nueva serie que viene de la mano del xbox game pass y me voy a callar un rato chris tales viene de la mano de xbox game pass y inicia sesión por favor y es un jrpg vale vamos a vale perfecto vamos a bajar un poquito la música no quiero que me la reviente no quiero que me la reviente básicamente y el copyright si tuviera vale y el doblaje perfecto vale pues vamos al lío vamos a salir voy a confirmarlo todo vale perfecto cambiar de perfil el perfil es el bueno juego nuevo vamos a empezar quiz tale jrpg pelea por turno ya lo que me conocéis sabéis que me encanta los juegos de pelea por turno y vamos a empezar con el tutorial parece intenta llegar al pueblo esta pelea es en serio chrislel hora de usar tus nuevas habilidades ser rápida y precisa primero selecciona ataque y luego elige tu objetivo por último justo en el momento de impacto presiona a una vez más para un ataque doble a interesante esto no se veía esto vale para abajo de subir para atrás es ataque habilidades y para adelante vale porque se puede atacar se puede atacar para adelante y para detrás vale así que vamos a atacar adelante vale muy bien chrislel mantente atentar el ataque del oponente y presiona justo cuando te golpea para bloquear parte del daño perfecto me gusta este tipo de 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 flick perfecto excelente ahora dale con todo y acaba con él este tipo de pelea me gusta mucho porque te hace estar en tensión toda la pelea pendiente del golpe y no como el típico rpg a turno que te van a atacar y te van a atacar aquí tienes que estar pendiente cuando te vayan a atacar para bloquearte a darle con todo y ya acaba con él let's go vamos a probar habilidades habría no no tengo habilidades solo tengo que atacar ya está easy clap vale ahí donde estoy ahí donde estoy molesto 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 y no quiero molestar quiero ponerme un sitio en el que tampoco vaya a fastidiar mucho que yo creo que ahí sería el idóneo vamos a ver y quién se supone que eres tú hola me llamo dímelo si sobre mí no sabes pelear mostrémosle vale tengo que elegir lo que os he explicado antes tengo que elegir si atacar la de la izquierda justo debajo mi agua de la derecha vamos a atacar por ejemplo no tengo habilidades no perfecto vale vamos a centrarnos este tiene habilidades si este sí tiene burbuja de agua nada mal por cierto soy christopher chris bell no tengo habilidades todavía digo con chris bell vale vale ya con este reviento con las habilidades un crítico madre mía revienta christopher destruye hola ya tenemos aquí no no listo dos menos vengo persiguiendo esas cosas desde tanta clarita debemos detenerlo antes de que lleguen al pueblo y cómo planeas hacerlo exactamente mantente firme no pasarán mira volcano derrotaron a nuestro pobrecito goblin que adorable podemos quedarnos con ellos galley ya hablamos sobre esto no más mascotas hasta que hasta que dejen de asesinarlas ya lo sé yo no quiero jugar no es mi culpa que sean tan débiles y por eso que no podemos tener cosas lindas let's go sigo sin tener habilidades no vale perfecto vamos a centrarnos ya en what no funciona no podemos ni tocarla eeeeh ¿cómo? ni siquiera un rasguño algo pasa tío invencible está claro empanado fuego de volcano no podremos resistir mucho esto más ahora chris bell usa los cristales vale este tipo es un juego que por lo visto tienes que jugar en presente pasado y futuro cristales te damos la bienvenida a pueblo de naring he tenido una pequeña bajarita de fps curiosa me muero imagino yo que nos van a ir contando la historia ¿no? espera mi rosa chris bell chris bell ¿dónde estás? será mejor no hacerla esperar vale nos está contando un poquito de la historia guía práctica usa el movimiento para moverte la necesidad de pulsar para interactuar con las personas de objetos perfecto vale aquí me dan pistas debo hablar con la madre superiora primero perfecto luego lego chris bell al fin ya puedo hacer las rosas lo siento madre superiora es que mi rosa una renal se la llevó basta ya conozco esa mirada encuentro esa rosa y vuelve rápido hay mucho que hacer y no tenemos tiempo que perder mueve si madre superiora gracias madre superiora y ten cuidado me preocupas debes recuperar mi rosa vale por aquí no puedo ¿no? ¿y dónde está la rana tío? si recojo toda la fresa ahora tal vez no tenga que volver a hacerlo nunca más vale si tengo que recuperar la rosa pero ah vale que acabo de ver aquí la mancha roja tío la mancha roja en el suelo nos está indicando dónde está pulsa ahí para ver tu objetivo actual perfecto si lo sé vale aquí abajo está marcado en el suelo debo recuperar mi rosa los hebros vale pues vamos a seguir tiene que ser aquí dentro ¿no? no puedo aquí que hay ¿esto qué es? un cofre se ha agregado zumo curativo a tu bolsa vale piensa en el futuro no solo te renovarán los campos de cultivo el orfanato la hacienda todo el pueblo tu futuro contamina la tierra y menina el agua banda de goblin e invasores llaman nuestros campos dinero, poder y tu preciosa industria es lo único que te importa ahora ¿cómo te atreves? ¿qué pruebas tienes? ¿pruebas? mira a tu alrededor mira a nuestros cultivos entonces vende tu tierra Robert quítate de ese peso de encima es lo mejor para el pueblo es lo mejor para alguien pero no para el pueblo veo que te va bastante bien oye espera yo nunca señor alcalde tenemos una visita hola Chris Bell ¿qué deseas? hola señorita lana estoy buscando una ranita amarilla con sombrero de copa no esperaba menos de ti busca en los campos del norte ahí es donde van todas las plagas ¿no? que la dama ilumina tu camino Chris Bell ya demasiadas personas en el pueblo se han desviado de su senda oh gracias debo irme mira ahí está visualmente se ve precioso se ve precioso vale en los campos del cultivo vale voy a ir de nuevo para allá no tiene que ser por aquí vale los campos del cultivo aquí tiene que ser aquí hola Polly ¿cómo va todo? no lo sé Chris entre los cultivos los monstruos y el clima no hay descanso acabo de ver a tu padre con el alcalde se veían muy enojados ¿otra vez? siempre digo que confíen al alcalde necesitamos que sus soldados nos protejan pero no dejaré perdir lo mismo le damos nuestra confianza a la dama todos los demás deben ganársela perdón Chris ¿qué sucede? busco una ranita amarilla llevamos un sombrero un sombrero de copa se llevó mi rosa ¿una rana con sombrero de copa? solo te hice lo culo de eso Chris Bell no la he visto pero estaré atenta gracias Polly tal vez debes regresarle a la dama por ello suenas igualita a mi padre bueno si esperas un mulagro supongo que la que tendrá es el lugar tan bueno como cualquier otro para buscar ok vale para atrás ah no está ahí vale vamos para atrás ahora ha cambiado el entorno parece ¿no? si no me de los superhíros entera de que viene aquí sola está la rana loco la rana me ha traído hasta aquí ¿no? por algún motivo se supone ¿no? me va a dar algún tipo de poder o algo ¿no? agregó rosa tu bolsa y ahí está la rana la rana nos va a acompañar en la pelea ¿no? este tipo de juegos tipo Bravery the Foul tipo Topaz Traveler la verdad que a mi siempre me han encantado vale un primer logro a través del tiempo ¿qué sucede? ¿quién está haciendo esto? de hecho tú abriste los cristales del tiempo Chris Bell ¿qué? digo ¿quién? ¿cómo sabes mi nombre? tantas preguntas soy la rana Matías a tu servicio llevo ya un tiempo vigilándote a mí ¿por qué? tenía mi sospecha de que fuera la elegida y parece que tuve razón querida ¿elegida? ¿por quién? ¿qué son estos cristales? ¿por qué yo? ¿más preguntas? el pasado y el futuro se ha revelado se ha revelado ante ti ven a verlo por ti misma yo no puedo no quiero esto no hay nada que temer querida tienes mucho que aprender sobre tus poderes ¿poderes? esta es una maldición ¿por qué me está asando esto? estás alterada lo entiendo perfectamente pero pero conozco a alguien que puede ayudar vive en la cabaña junto al lago salir del pueblo la madre superiora se preocupará se preocupará aún más si te viera así esto ¿otra sana que hablar? ya quisiera pero lamentablemente no confía en mí pequeña vamos vale sí pero ¿dónde tío? no sé dónde tengo que ir salida del pueblo no imagino guarda la partida guarda la partida mientras están en el supramundo en el menú principal la eliminación de guardados recuerda guardar con frecuencia guardar con frecuencia sí a mí me gusta guardar me gusta guardar la partidita porque no vale ser que se nos vaya la luz no vale ser que se nos lie lo tiempo de carga para ser esta nueva generación le cuesta un poquito vale diario de misiones el lago ve al lago de cristal cerca de Nari el lago de cristal es un lugar pequeño pero pintoresco al norte de Nari por aquí es ahora mismo como voy a ese sitio esta ruina extraña han estado aquí desde que tengo el suelo de memoria el lago Nari no sé si es aquí al lado ya llegamos ahí está vive ahí en esa cabañas será mejor que me dejes hablar a mí perfecto este suelo se siente tibio el tacto Wilfred Wilhelm abre la puerta largo estoy ocupado abre la puerta niño bonposo es importante Matías rana estúpida era un niño y tú modale le hablas una eminencia de la crono cronomagia y bien ¿tú quién eres? Chris Bell señor Chris Bell había ambos cristales del tiempo ridículo imposible ni siquiera yo he sido capaz de y aún así sucedió no 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 aquí sucederá algo más ¿a bien podría decirme que está sucediendo? a ciencia soy Wilhelm el sabio y tú al parecer eres una cronomaga como yo y si bien mis poderes son causa de mi apariencia juvenil tu don es de ver las posibilidades posibilidades pensé que veía el futuro incorrecto un futuro posible tal vez una demostración práctica será la ayuda toma esta semilla y plantala allí ¿agrega una semilla a tu bolsa? vale plantala ¿dónde? ¿aquí? vale que paranoia tío dime ¿qué ves en el futuro? un árbol crecía de la semilla que planté exacto un árbol de luminofruta para ser preciso pero ten en cuenta que solo crecerás si lo cuidas de lo contrario se marchitará y morirá entonces lo que haga en el presente puede afectar al futuro joder claro obvio eso no ha sido siempre así sin embargo tienen la capacidad de ver estas posibilidades futuras así que elige caraj en consonancia debería usar esto para ver cómo están la madre superior y mis hermanas se estarán preguntando ¿dónde fui? gracias Wilhelm sí sí ven con tus hermanas me diste mucho en qué pensar joven maga vale ¿y qué hago tío? aquí es donde planté la semilla de Wilhelm que me dio pero por qué no me deja coger por qué no me deja coger la fruta ¿veis? pasado presente y futuro pasado presente y futuro la izquierda es pasado ¿estáis entendiendo visualmente cómo se ve? vamos a hablar con la madre superior ¿estáis entendiendo visualmente cómo se ve? hay un triángulo la zona de la izquierda es el antes la zona central es el presente la zona de la derecha es lo que va a venir pero no sé si hay posibilidad de ir eligiendo imagino que sí no ¿cómo puso a pasar esto Matías? ¿qué? claro claro lo que nos han enseñado era el futuro parece ¿Krisbell? ¿me tenías preocupada? la de superior ¿se encuentra bien? el fanato sigue en pie pues claro ¿qué te tiene tan emocionada hija? ¿sucedió algo? no digo aún no voy a buscar mi rosa pero luego Matías me mostró como yo podría ¿Matías? sí él está justo aquí debo encontrarlo al menos entrégame la rosa que te toma toda la mañana encontrar sí madre voy a buscar a tu amigo y yo te tome todo el día ¿dónde debes poder esas rosas? vale ¿y ahora dónde narices voy? ¿Matías? ahora ¿dónde está Matías? loco el menú el menú Matías yo sé que sería mejor no tirar a tu madre superior con la visión de una rana apartante Grisbell lamenta haberte dejado sola no digo sí pero hay sobre el orfanato vi su futuro abandonado vacío ¿cómo fue que pasó eso? no lo sé pero busquemos en el pueblo tal vez tu nuevo poder puedan darnos alguna pista vale vamos a hablar con la gente queremos hoy día para pasar en el bosque ok mira cómo se ha hecho mayoría al chaval Chris si ves a mi madre no le digas dónde estoy bueno buscan el pueblo debe haber pista en alguna parte mira la calamaría que encontramos una calamaría increíble vale la casa de los miren y la botica están destruidas sí muy desafortunado desafortunado los miren no tienen hogar y sin la boticaria el pueblo no tendrá medicinas solo en el futuro y solo si deja que suceda si dejo que suceda pero no tiene no tiene razón ¿por qué alguien haría eso? disculpa creo que si usted ya tiene problema de madera podría no tengo tiempo para preocuparme de eso ahora si quieres hablar de madera podrida habla con el carpintero está al oeste sí buenos días supongo pues voy a ayudarme hay un problema con esas casas un problema grandioso ¿qué viste niña? se están pudriendo desde dentro en algunos años no quedaron ninguna ¿viste que están pudriendo por dentro desde fuera? lindo truco parece que alguien te contó la historia sobre la plaga ceniza sucedió cuando era niño el pueblo se había perdido casi por completo si el viejo boticario no hubiera preparado un cargamento de tónico hoja verde ¿puedes preparar algunos? ¿se ves cara de boticario? pregúntale a Jung ella es la que sabe de estas cosas ¿qué tipo más encantador? ok vale pues vamos al oeste biro biro ese barco nunca está en casa él le dará esto algún día debería ayudarme a cuidarlo vale voy a hablar oh aún están aquí sigue tu camino vale perfecto me piro guardia dice que la boticaria sabe como preparar un tónico que necesitamos vale pues vamos a buscar a la boticaria pero la boticaria ¿dónde está? aquí está ¿por qué alguien haría esto? ordenalo todo tomará una eternidad disculpe me preguntaste si podría ayudarme estoy a la mitad del pueblo no, no puedo alguien arrancó las etiquetas de mi hongo suena como algo malo ¿malo? es terrible uno de estos hongo botón rojo ideal para la digestión y delicioso en ensaladas y el otro es como muerte mólido incluso una pizca mortal ¿no te parece una diferencia importante? está claro que sin etiquetas es imposible distinguirlo ¿no puedes tirarlos y preparar más? claro aunque tomaría semana a buscar los hongos días en prepararlos no tengo tiempo para hacerlo todo de nuevo mi padre solía hacer todo esto los embotelló y etiquetó hace años lo lamento ojalá pudiera ayudar yo también me vendría bien algo de ayuda pero desde que murió papá intento mantenerlo todo como él lo hacía no me faltan horas en el día perdón debo volver a trabajar corazón está molesta todos se ven iguales supongo que sí déjame intentar algo no puedo verlos en el pasado en ninguna parte permíteme vale pulsale aquí para preparar un cronosalto y luego y luego usar para que me tiras alto al pasado ¿what? qué bueno tío solo un pequeño empujón hostia tío qué bueno listo vale y ahora tendré que hacer un cronosalto ¿no? bueno esta es la calavera que es el hongo muerte pulsa aquí para preparar el cronosalto luego pulsa para matías saltar regreso vale perfecto vale el cronosalto usa etiqueta adhesiva lo vi hoy unos niños estamos jugando en ella debería decirle a Jun cuál botella tiene el hongo muerte qué razón tenía ya para quererte tiene razón necesitamos una prueba este niño tiene la etiqueta para hacer mi mejor invitación de la madre ah claro que sí tío aquí vale venga chavales darme la etiqueta vale se agregó la armonía es la mejor prueba que podemos conseguir let's go vale no está mal encontramos la etiqueta señor va vale la botella de la tapa roja ¿dónde la encontraste? unos niños la habían tomado pensaron que era una calcamonía genial de una calavera no creo que tuvieran malas intenciones claro que no supiro lo hecho hecho está hasta hablaré con sus padres sobre esto gracias Kribe te agradezco mucho todo lo que hiciste esto sería un buen momento para preguntarle por el tónico Kribe ¿necesitas algo? sí ¿sabe cómo preparar tónico de hoja verde? por supuesto por desgracia no me queda nada de luminofruta es muy rara no se puede preservar no tiene mucho uso pero en esencia para el tónico de hoja verde ya sé lo que tenemos que hacer tenemos que ir al sitio de antes cerca de Nari tal vez pueden contar un poco no tengo mucha esperanza pero voy a ir preguntándole a Magna está justo en la catedral conoce las plantas de la zona podría tener suerte yo sé ya dónde podemos encontrarla vamos a encontrar la fruta y vamos a dejarlo por aquí la fruta la vamos a encontrar donde antes que desaparecía pero ahora vamos a dar el cronosalto vale te dará una eternidad en crecer entonces tal vez deberíamos dar a un saco adelante mejor dicho debería perfecto vale ahora de llevarla de vuelta con Chris Bell agregó luminos fruta a tu bolsa let's go lo lograste aunque no hay mucha fruta tendrá que bastar vamos con la boticaria vale perfecto vámonos está chulo tío está chulo esto de jugar con los tres tiempos vamos a darle la frutita y creo que lo dejamos por aquí un poquito de introducción un poquito de encontré una luminos fruta bastará con una sola con eso bastará dame un minuto aquí tienes solo hay suficiente para una dosis pero la casa invita gracias se agregó tónico hoja verde a tu bolsa bueno al fin tengo el tónico hoja verde ese que estaría más feliz si suele algo Chris Bell solo hay suficiente para reparar una casa Kare es cierto aun con los cristales la ayuda que podemos ofrecer es limitada parece que debes tomar una decisión pero Matías sin importar que escoja una de las casas se arruinirá eres una cronoma Chris Bell las decisiones como estas serán algo frecuente buah chaval hola Chris Bell buah tío creo que voy a salvar a esta tengo que decirte algo escuché al campito hablar sobre su casa algo relacionado con una plaga ceniza dijo que le diera esto plaga ceniza eso es terrible mi abuelo me contó historias sobre ella se propagó luego de incendio del cultivo que ocurrió hace años muchas gracias Gilbert no se queríamos si perdiéramos nuestra casa por nada señora Miller me alegra haber podido ayudar si empezamos así empezamos mal si empezamos a hacer elecciones ya mira Chris Bell ¿te das cuenta de que tus acciones afectaron al futuro? supongo que sí pero ¿qué pasa con la boticaria? es el palo necesito medicinas un problema a la vez pequeña recuerda que gran parte del pueblo se mantiene sin cambios y aún no sabemos nada de lo que pasará con el orfanato tenemos asunto más urgente que al vender mira los cultivos se queman eso fue lo que trajo la plaga ceniza de Nari la última vez debemos ir espera Chris Bell vale pues vamos a ir a los campos de cultivo que yo imagino que hoy vamos a tener una pequeña peleita y después de esa peleita lo dejamos por aquí esta vez si vamos a ver la pelea imagino yo no puede ser demasiado tarde no puede ser huye de aquí Chris Bell los goblins incendieron los campos corre niña no hay nada que puedas hacer aquí voy a ayudarte solo déjenme no seas tonta deja que los soldados hagan su trabajo y reza porque estén a la altura tienes razón Chris Bell no me atrasco los cristales rápido te voy a volver a Wihel oye pensábamos que íbamos ya a pelear tío ¿cuándo vamos a conseguir las primeras habilidades? pronto enfrentarás a un enemigo poderoso ¿quiere guardar partida? sí por favor voy a guardar abajo a un enemigo poderoso si no me he subido de nivel es decir no podemos no lo sé soy nivel 1 siquiera todavía tío ¿esto de vuelta? ¿qué pasa ahora? los goblins están atacando los campos de cultivo debemos hacer algo Matías digo que tú podrías ayudar vos que tienes razón con tu talento y mi entrenamiento tal vez en algunos años los goblins atacas ahora paciencia eres una cronomaga trata de actuar como una no hay otra opción no tenemos alternativa entrega de la espada Wilhelm querédico la espada es demasiado poderosa para una novata sería demasiado esfuerzo es la única manera no hay tiempo que perder bien si la chica es todo lo que piensas seguramente sobrevivirá no importa lo haré muy bien esto será interesante vale ahora sí nos va a enseñar cómo pelear imagino por lo menos para traer un poquito de tutorial al principio vale supuestamente es como la elegida y puede coger la espada y tal lo lograste esto no esto se supone cada vez esto se supone cada vez más interesante la espada cuánto poder siento que fluye a través de mí hay justo a tiempo rápido los goblin pero madre superior a mis amigos debo protegerlos ve yo me encargaré de ello te veré en la catedral ahí estaremos seguros muévete gracias Wilhelm ve vamos a hacer la peleita vamos a hacer la peleita intentan llegar al pueblo ahora tienes la paz tus poderes se incrementan debes ser capaz de enviar a tus enemigos al pasado o al futuro inténtalo invocar cristales del futuro ¿y eso qué hará? ¿y eso de qué sirve, tío? no sé de qué sirve vale, victoria dos de experiencia hola ¿de qué sirve cambiar lo de situación? y que eso supone que eres tú hola, me llamo Chris Bell dímelo si sobrevivimos ¿sabes pelear? mostrémosle vale Chris Bell está low de vida nada mal por cierto soy Christopher vale, perfecto vale supuestamente si están en este lado y lo mando con el cristal son menos flojos ¿no? son, perdón son más flojos ¿no? porque estarán menos entrenados imagino ¿no? es que si no no entiendo el significado de mandarlo a la izquierda la verdad de mandarlo al otro plano no entiendo el significado tío de mandarlo al otro plano no lo entiendo no sé por qué lo mandamos a otro plano ¿qué sentido tiene? listo dos menos vengo a perseguiros estas cosas vale esto es lo de siempre ¿vale? repite lo mismo y esto me siento más fuerte grave error me vale la guardia esto no me gusta ¿bromeas? ahora divertirse ¿cómo? ¿qué ha pasado? vale se protege otra vez tío esto es imposible esta no funciona la de volveré al presente después después usa tu hechizo de agua y yo intentaré enviarlas al futuro otra vez ¿cómo? perfecto ahora abrir el cristal del futuro ¿cómo tío? no lo entiendo vale vale muy astuta otra vez esto como quieran cuidado le hicieron algo a nuestro escudo un poco de óxido y le importa vale parece que que lo vamos a romper no vale ya sí vale estoy tocado lo voy a dejar ya lo voy a dejar ya y en el futuro complicado complicado tío no sé no sé no sé no sé qué tengo que hacer tío me está rayando vale vale me voy a defender me pongo en guardia le voy a tirar vale perfecto voy a atacar con la habilidad de burbuja de agua siquiera lo intentan ¿cómo? ¿y dónde puedo ver la vida tío? ¿qué le queda? no la veo ¿no? vale hay que estar pendiente me tengo que acordar me tengo que acordar de que tengo que defender quiero saber cuánto le queda de vida tío tengo que darle ahora voy a con Chris Bell le voy a dar ahora los mataré malditos niños nos vamos ¿no? ¿por qué? justo ahí va suficiente la emperatriz querrá saber de esto en marcha está bien vale parece que hemos ganado vale nos dan 13 de experiencia no nos dan 30 de experiencia perfecto nivel 3 buenísimo buenísimo Chris Bell eres tú lo lograste ¿cómo podemos agradecerte? Anton ahora lo ves mira lo que has hecho lo que yo hice ¿crees que te has detromoto Naring? sé que esta fue tu manera de conseguir los campos de cultivo quería esta tira para tu proyecto de industrialización todo esto fue para tuya todo lo que hago es para un futuro de Naring por el futuro de tu hija yo nunca podría en peligro a nadie alcalde Anton si me permite cambiar de tema esto fue claramente lo que he estado por alguien más de quien no conocemos que a propósito Chris Bell ¿de dónde sacaste esa espada tan extraña señorita Lana? este fue un regalo de Wilhelm y de Matías ¿ah sí? ¿quiénes son esos tan extraños que parece conocer tan bien que buscan ellos en Naring? ¿será posible que ellos sean los responsables de todo esto y que tú seas parte de su plan? no señorita Lana pero intentamos ayudar suficiente guardia raptúrenla y también a su amigo el del escudo nos encerramos hasta que lo hagamos confesar ¿cómo? debemos irnos a la catedral de Wilhelm dijo que nos veían allá que ahora encima nos van a echar la culpa tío lo lograste sabía que eras capaz de ablandir esa espada bien hecho y como lo prometido tus amigos están aquí de hecho tu madre superiora eres tu crible bendita sea la dama madre superiora lo siento tanto calma hija tu nuevo amigo es muy interesante y ya nos contó bastante no diré que entiendo todo lo que está sucediendo pero estás a salvo y es lo único que importa ¿salvo? tal vez por ahora él no será obstáculo para la emperatriz la emperatriz seguirá fortaleciendo su ejército un monstruo que no dejará que nada la detenga ¿la emperatriz? ¿la emperatriz del tiempo? una enemiga temible que supera por mucho nuestras capacidades y esos idiotas en el pueblo están demasiado ocupados culpándose entre sí incapaces de ver quién le salvó el pellejo huyan de ella si quieren yo la enfrentaré basta no seas estúpido niño necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir lo que significa supongo que tendré que ir también vale Wilhelm se ha unido trofeito talento natural ¿irnos? no puedo el orfanato mi familia cada vez pasará a tus hermanas mientras yo está aquí hija ¿ves los terrestres de la dama que aparece en el vital de la catedral? esa imagen es presagio a una profecía una leyenda ampara durante generaciones la dama hablaba de una niña que sería capaz de abrir el mismo extremo a tiempo una niña que podría ver tanto nuestro pasado como nuestro futuro creo que esa niña eres tú mi dulce Xisbel pero no tengo nada en especial yo eres especial hija mía mucho más de lo que te imaginas ve a la catedral y habla con toda la madre superior te ayudarán en tu misión sé que siempre has querido encontrar a tu madre y conocer más de tu propia historia tal vez esa sea tu oportunidad tu abuela suele hablar de Cristalis tal vez allí encuentre la respuesta ¿Matías? ¿a dónde se fue? sí que se escurrizo incluso paró una rana ya aparecerá te lo por seguro pronto llegarán los soldados muévete niña yo está bien iré pero le prometo que volveré más te vale no tienes que podar esas rosas no creerá que se me olvidó ahora en marcha uff y ahí está ya esto sería como el prólogo ¿vale? dama misericordia cuida a Crisbel guardala protégela con Fortuna pues la espero en un largo camino y cuando termine dama omnipotente acogela entre sus brazos y te la devuelta a casa cuídate hija mía es que encima se ve la rana tío en el cristal hay una catedral en Santa Clarita sería un buen punto de partida al igual que esta en la catedral está a cargo de la madre superiora también tiene otro de esos vitrales tal vez estés conectado de algún modo con tus poderes Santa Clarita sabía que este lugar llegaría en camino hacia allá es a través del bosque al este de mi casa andando pues nada gente vamos a darle por aquí hemos terminado lo que sería digamos el prólogo la introducción o el tutorial y nada espero que os esté gustando la serie espero que os haya gustado a mí la verdad que me ha parecido bastante interesante que vamos a hacer la historia totalmente completa aquí en el canal y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal adiós